Música Te di, te di mi corazón Y tú pagaste con traición Ya, ya me resigné A olvidar de amor Te sacaré de mi corazón Si vas a jugar, ¿para qué lastimarme? Si vas a cambiar, ¿para qué ilusionarme? Ya no soy tu juguete Te deseo lo mejor Lo mejor Ya no soy tu juguete Mejor vete de una vez Ya no soy tu juguete Mejor quédate con él El tiempo acomoda Yo te olvidaré En un futuro yo siempre Tú me extrañarás Y seguimos con los éxitos Con Rumpo Juárez Niño y Calen En Nuevo Boca, Puebla Música Motivate, motivate Música Te di, te di mi corazón Y tú pagaste con traición Ya, ya me resigné A olvidar de amor A olvidar de amor Te sacaré de mi corazón Si vas a jugar, ¿para qué lastimarme? Si vas a cambiar, ¿para qué ilusionarme? Música Ya no soy tu juguete Mejor quédate, mejor quédate con él El tiempo acomoda Yo te olvidaré En un futuro yo siempre No me extrañarás Ven, que me extrañarás Y entenderás Cuanto te amé No, no encontrarás Otro amor igual Y te arrepentirás Y te vas a extrañar ¡Hazle! 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 Gracias por ver el video